Música Que pasa mis amigos, que es amigo el Coteñito Parma, el burro de la conta que saludándole tranquilamente, que me repete, me repete Bueno, el día de hoy me voy a contar, el otro día, ay, fui allá a esa clínica, esa clínica que hay aquí en México, esta de salubridad y asistencia ¿Cuál asistencia? Si ni te asisten, ni te quieren atender, y si te atienden nunca hay medicina, nunca hay nada Pero ahí nos fuimos a formar, estaban otros dos hombres Dice, ¿y usted por qué viene? Ay, le dijo, fíjese, que yo tengo una mancha roja en mi testículo ahorita Dice, yo tengo una morada, y dice el otro, yo tengo una verde Dijo, vamos a ver, primero pasó el de la verde, salió llorando, dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Cáncer, dice, ¡híjole! Se fue, entró el de la morada, cuando salió llorando, dijo, ¿qué pasó? Todo dice, sida, chingazo, ahí voy yo para adentro, digo, espérenme, espérenme, voy para adentro Es que salgo bien contento, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Nada le dijo, era vilé, nos vemos, amigo Licenciado Leopoldo Cano ¡Hasta!